Bienvenidos al apartamento 7, este es el área de la sala donde ustedes pueden ver. También tiene una televisión en la cual cuenta con cable, pueden ver sus películas favoritas, un buen método para organizar libros y su necesidad en el centro. En esta área se encuentra lo que es el comedor con respectiva mesa, silla, para que ustedes coman sus sagrados alimentos. Este es el área de la cocina, está totalmente equipada, cuenta con cafetera, tostado de pan y el mueble donde está lo necesario para adquirir los alimentos. También cuenta la estufa, la cual siempre tiene gas para que ustedes puedan utilizarla y tiene un amplio horno donde ustedes pueden cocinar sus deliciosos platillos y sus pocos favoritos. Cuenta con una refrigeradora que es bastante amplia y tiene varios espacios donde ustedes pueden colocar todos sus alimentos que necesitan de refrigeración. También cuenta con unos trastos donde ustedes pueden lavar sus trastos y así mismo pueden estar observando toda la ciudad, tiene una amplia ventana donde ustedes pueden ver parte de la ciudad de Quetzaltenaco. Y también esta piel aquí tiene lo necesario para cocina. Tiene su carrafón de agua pura, el baño. Y en el baño ustedes pueden ver, tiene una amplia tina donde pueden ducharse, tiene lavamanos y el mueble donde ustedes pueden colocar todos sus productos de higiene personal. Y en esta área está un organizador de baño, que es muy importante, y su baño respectivo. La habitación también tiene una pista muy bonita del otro lado de la ciudad, para que usted pueda tener una cama grande, que es muy confortable, donde ustedes pueden descansar y pueden disfrutar de un sueño profundo. También cuenta con dos áreas de la clóset, donde ustedes pueden colocar toda su ropa para colgarla, áreas donde ustedes pueden colocar maletas, zapatos, y aquí las demás áreas para que ustedes coloquen su respectiva ropa, cuentan con toallas y chamarras extras. Y pueden dirigirse hacia donde está el área de afuera, también aquí tiene su balcón.